Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Tauro, aquí te traigo tu tirada de tu ex. Esto es para su luna ascendente y Venus en Tauro. Para los Tauro que quieren saber sobre su ex. Si no, dulzura, pues en el canal están ya la tirada de tu persona especial y en unos días voy a grabar de lo que viene hacia ti en un futuro próximo. También en el canal ya están la tirada de soltero y economía para lo que le interese en esta tirada. Pero esta dulzura es sobre tu ex. Vamos a preguntar a nuestro guía en qué está tu ex. Si piensa en ti, ¿qué hará? ¿Y qué sentimiento tiene tu ex hacia ti, Tauro? Así que recuerda, dulzura, que es una tirada general, no una tirada personalizada. Porque a veces toman esto como si fuera, por ejemplo, para ustedes. Recuerden, señores, tomen en cuenta que son muchos los Tauros que van a venir a abrir este video. No todo va a resonar contigo. Intenta callar, intenta, como se dice, tranquilizarte por un momento. Respira y conecta con tu interior. Y analiza la situación que tú has vivido con tu ex. Entonces, a partir de ahí, tú más o menos aplica si esta tirada tiene que ver con tu situación. Y si es así, toma lo que te resuene y lo demás, suéltalo al universo, dulzura. Para una tirada personalizada, debajo del video, te voy a dejar mis contactos. Y si yo te digo en esta tirada que tu ex va a volver, que tu ex te ama y tu ex no ha hecho nada. Yo solo soy la mensajera. Yo solo te doy el mensaje que recibo. Porque yo te apuesto a ti que si tú lees los otros comentarios, te vas a dar cuenta que hay personas que sí, ese mensaje le han llegado. ¿Por qué? Porque no todos serán para, no el mensaje serán para todos los Tauros. Esa es la diferencia de una lectura personalizada a una general, que esta, la del canal dulzura. Y vámonos ya yo explicándote esto. Te lo explico porque a veces hacen unos comentarios como si la tirada fuera totalmente para, para esa persona. Yo solo doy el mensaje. No se enojen conmigo porque yo solo doy el mensaje. Yo soy solo la mensajera. Si tuvo que ver contigo o no, dulzura, no es mi culpa. Y vámonos, vámonos a, voy a sacar cuatro cartas. Este es el tarot esencia. Voy a sacar cuatro cartas con el tarot esencia y la voy a aclarar con el read the white. ¿En qué está el ex de Tauro? Si piensa en ti, ¿qué hará? Y los sentimientos. Me han preguntado que por qué no me estoy dejando ver. Lo que pasa es que necesito un aro de luz porque la cara se me ve oscura y no quiero que después me digan que el video salió oscuro. Además, lo importante es que ustedes vean las cartas, no a mí. Pero desde que tenga el aro de luz, que si Dios quiere, tal vez, si puedo, tengo tiempo, lo compraré esta semana. Me volverán a ver la cara tranquilito. Debajo del mazo, dulzura, esta persona, yo no sé si aquí hay orgullo o aquí alguien se siente en el abandono total. Esta persona, Tauro, porque debajo del mazo hablamos de ti. Esta persona pudo haber sido que se haya alejado y tú te sintieras en total abandono. O sea, no es orgullo de que tú ahora, Tauro, por orgullo, porque ustedes, Tauro, no se me ofendan, pero son bien orgullosos. Todos los elementos tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, son bien orgullosos. Y si este orgullo tuyo, dulzura, por ejemplo, si era que tú antes, cuando esta persona se fue, le enviaba mensaje y esta persona se daba el gusto de no contestarte, de dejarte en visto, tú te decidiste, ya no jodo más, ya hice todo, ya no muevo un dedo. Esto es un orgullo bien implementado, porque esto es un orgullo de amor propio. Es un orgullo de amor propio. Porque si tú le estás enviando mensaje a una persona y esta persona, dulzura, ni siquiera te está devolviendo, no le envíen mensaje a una persona que le diga, no puedo darte algo, solo puedo estar contigo por momentos, solo quiero una relación de amigo con derecho. Si tú no quieres eso, mejor lo dejemos aquí. No le envíen mensaje a una persona que haya tenido una actitud total, así, con usted de frío, cortante, que no le haya importado si le lastimó o no le lastimó. Eso es amor propio. Si este orgullo tuyo, Tauro, es amor propio, dulzura, felicidades, porque te estás valorando. No solo te estás valorando, te estás amando a ti mismo, a ti misma, Tauro. Y vamos a ver, dulzura, ¿en qué estatú es? ¡Wow! Esta persona se alejó, esta persona se alejó, dulzura, pero se alejó teniendo sentimiento por ti. Yo diría que se obligó a alejarse de ti, porque cuando nos alejamos, el ocho de copa nos alejamos, y esta copa es tan llena, rebosante. ¿Ves el agua que está ahí? Esas son las emociones de esta persona. No importa el motivo por qué esta persona se haya alejado de ti, esta persona se fue teniendo sentimiento por ti. Teniendo sentimiento por ti, Tauro. Vamos a aclarar este ocho de copa. Aclárenme este ocho de copa, por favor. Gracias, 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 gracias. Se alejó teniendo sentimiento por ti, pero donde sea que esta persona esté, esta persona te está espiando, Tauro. Esta persona está al pendiente de ti. Al pendiente de ti. Otro mensaje que le voy a dar, porque tú es general. Esta persona se alejó de ti y se está comunicando con alguien más. Se está comunicando con alguien más. Para un grupo de Tauro, esta persona está al pendiente de ti. Para otro grupo de Tauro, esta persona se está comunicando con alguien más. Ustedes aplíquenlo. Vamos a ver si piensa en ti. Guau, sí. Sí, Tauro. Piensa en ti. Y mucho. Porque la luna son pensamientos. Y pensamiento en lo oculto. Y no solo te piensa, te sueña, Tauro. Esta persona está soñando contigo, Tauro. Vamos a ver. Así se esté comunicando con alguien más. Esta persona sigue pensando en ti. Esta persona sueña contigo. ¿Por qué? Porque él o ella se obligó a alejarse de ti. Y tal vez está comunicando con alguien más. Para ver si olvido a mi Tauro. Aclárenme esa luna. Gracias. Guau. Ay, Dios mío. Mira. Ve. Te piensa, te sueña. Pero sin embargo está muy a la defensiva. Muy a la defensiva. ¿Por qué? Porque él o ella quiere algo pasional. Sus razones tendrá. O tal vez tú las sabes. Pero quiere algo pasional. Y de eso se está defendiendo. A lo mejor le dijiste a esta persona que ya era hora de pasar a otro nivel en la relación. Pero esta persona no quiso porque quiere algo pasional. Pero esa persona te piensa. Y no solo te piensa. Te sueña. Vamos a ver qué hará. Guau. No lo puedo creer. Te va a seguir espiando. Esta persona te va a seguir espiando. Y estoy al cien segura que esta persona se va a comunicar contigo. Vamos a aclarar esta sota. Viste acá que el ocho de copa me lo aclaró esto. Te salió otra vez. Me encanta. Aclárenme esa sota. Guau. El siete de espada. Esta persona se va a seguir, te va a seguir espiando. O puede ser, y puede ser que para mucho Tauro, no para todo, esta persona se comunique contigo. Y esto es rápido porque las espadas son rápidas. Pero esta persona viene con la misma actitud. Ay, Dios mío, no puedo creerlo. Estas fueron las mismas cartas que le cayeron a Aries. Mira, Aries, si tu persona es Tauro, si tu persona es Aries, o si tu Tauro tiene Aries en tu carta, ve a ver a Aries porque le cayeron. Tú le pediste a esta persona esto. Te lo dije al principio del video. Pero esta persona quiere algo más pasional contigo. Los motivos, pues no sé si te lo habrá dicho y si te lo dijo, pues tú lo sabrás. Pero no quiere o no puede darte esto todavía. Por eso, él viene con la misma actitud. Ella viene con la misma actitud. Te va a enviar un mensaje. Guau, Dios mío, increíble la misma carta. Y se está lidiando con un Leo. Aquí está tu Leo. Te doy el mismo mensaje que le di a Aries. Él o ella tiene la fuerza para darte esto. Si quisiera, si quisiera, lo puede hacer. Pero no sé qué motivo tiene esta persona que lo que quiere es jugar. Jugar. No se quiere comprometer. Lo siento mucho, Tauro, pero no se quiere comprometer. Vamos a ver los sentimientos que tiene por ti. Guau, el mago. Para los que estén lidiando con un Géminis, Libra o Acuario. Esta persona quiere estar sola. Esta persona quiere estar sola. El mago es alguien que quiere estar solo porque él o ella siente que lo tiene todo para estar solo. No quiere compromiso. El mago no se compromete. ¿Por qué? Porque yo lo tengo todo para yo ser feliz. Yo lo tengo todo para ser feliz. El mago tiene los cuatro elementos. Es una persona con mucha seguridad. Es una persona con una autoestima muy elevada que sabe que a sola es feliz. Esta persona solo, sola, es feliz. Y le gusta tu compañía, pero... Y tiene sentimiento por ti. Tiene sentimiento por ti. Pero por ahora, esta persona lo que quiere es estar solo. Sola. Él o ella quiere estar solo. Quiere estar solo. Vamos a ver que nos aclaren. Guau. Ay, madre mía. Mira por qué esta persona quiere estar sola. Aquí tenemos el seis de copa. Esta persona dejó un pasado atrás. Esta persona sacó un pasado de su vida. Porque el seis de copa, la torre, un pasado sacó de su vida. Mira, un pasado que le dolió mucho. Un pasado que le dejó noche sin dormir. Un pasado que lastimó mucho a esta persona. Mira cómo se quedó esta persona cuando este pasado salió de su vida. Cuando este pasado salió de su vida, mira cómo quedó esta persona. Ocho de espada, nueve de espada. Fue totalmente en la oscuridad que ella se sentía. Me imagino que esta persona sanó. Y por eso ahora yo quiero estar solo. Yo no quiero compromiso con nadie. Yo si tú quieres, me encanta estar contigo. Porque yo sé que a esta persona le encanta estar contigo por esto. Por esto. Y porque te piensa mucho. Y no solo te piensa, te sueña, Tauro. Pero por ahora, él, y podría decirte, que este mago, a pesar de su seguridad, a pesar de su sensualidad, porque el mago también es una persona muy sensual, hombre o mujer, muy sensual, quiere estar solo, aunque no te lo diga, no te lo demuestre, porque le da miedo volver a una relación seria. Porque el ocho de espada es miedo. Le da miedo volver a sentirse. Volver a esto. Al no poder dormir. Te puedo decir, Tauro, que tu persona, tu ex, no viene de pasarla bien en el amor. Y por eso, tiene miedo a una relación seria. Con esto, Tauro, no te digo a ti, que acepte a esta persona como venga con este siete de espada. Mereces esto, Tauro. Tú, mi amor, mereces esto. No esto. El problema de esta persona, tú no tienes la culpa. Tú no estabas ahí. Esos son su problema. Esas son sus frustraciones. Y tú no tienes que pagar con esa. Tú mereces esto. Y si él quiere estar contigo, si ella quiere estar contigo, pues, sígueselo exigiendo. Sígueselo exigiendo. Que si se vuelve ahí, pues, Tauro, es que no vale la pena. Es que no vale la pena. ¿Por qué te tienes que conformar con una persona que tiene miedo a volver a amar? ¿Por qué te tienes que conformar con alguien que tiene miedo a volver a amar? Tú mereces esto. No esto. Pero, esto te lo digo yo. Este es el mensaje que yo recibo para ti. Pero el dueño, la dueña de tu vida, eres tú. Si a pesar de todo, tú quieres a este mago, pues, quiero que sepa que viene igual. Que viene igual. Ya es tu decisión, dulzura. Y vamos a ver, Tauro. Vamos a sacarte un consejo, dulzura. Este consejo es para ti sobre tu persona especial, sobre la tirada que has tenido, sobre tu ex, no persona especial, perdón. Tu ex. ¿Qué me le aconsejan a mis Tauro? Gracias, 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 gracias. ¿Qué me le aconsejan? ¿Qué me le aconsejan a mis amadísimos Tauro? ¿Qué me le aconsejan? Guau, vidas pasada. Tienes una conexión de vida pasada con esta persona, Tauro. Así que, si puedes sentir sus energías, si puedes sentir una conexión que antes no habías sentido con nadie, Tauro, que esa persona viene de vida pasada, ya estuviste con esta persona en vida pasada, y esto es un amor verdadero. Puedes tener este dos de copa con esa persona, Tauro. Pero, amándote a ti, dulzura. Tauro, si te gustó la tirada, dale like. Si no, dulzura, déjala pasar. Que ya la semana que viene, pues, a lo mejor las energías hayan cambiado sobre tu ex. Dulzura, de verdad, ve por Instagram, lunadebora1, mi amor. Te va a gustar el contenido que tengo por allá, porque el mensaje que sacaba diario acá en el canal, por falta de tiempo, no pude seguirlo subiendo por acá, por el canal. Lo estoy haciendo más breve por Instagram, pero es su mensaje, dulzura, de los ángeles, que sé que te va a encantar, que te puede ayudar en tu día a día. Recuerda que es una tirada general, Tauro, no personalizada. Para una personalizada, debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono para que por allá me envíes un mensaje vía WhatsApp y por ahí te voy a dar toda la información que necesites sobre mi tirada personalizada. Si quieres seguir recibiendo la semana tras semana, esta tirada de exes, pues, suscríbete al canal y pícale a la campanita. Comparte el video si así lo desea. Bye, Tauro.